Hemos dado seguimiento a las lluvias que han afectado específicamente a el vecino país de El Salvador. Ya el Ministerio de Educación de ese país ha emitido un comunicado, el cual dice lo siguiente. Ante las lluvias que se han registrado en las últimas horas, las cuales han llevado a declarar alerta roja, el Ministerio de Educación informa que se suspenden las clases a partir de este día. En todos los niveles educativos a escala nacional, en instituciones públicas y privadas. Por lo cual han pedido a toda la comunidad educativa mantenerse atenta y acatar todas las recomendaciones que establezca Protección Civil. Justamente este día se dio a conocer que en horas de la madrugada, debido a las lluvias que han afectado ese país, una familia lamentablemente perdió la vida. Se trata de cinco personas que luego de derrumbarse sobre su vivienda un gran muro, perdieron la vida. Así que las autoridades están poniendo atención a todo lo que está sucediendo derivado de las lluvias en El Salvador. Se han suspendido clases para todos los centros educativos, tanto públicos como privados. Esta es información que trasciende fuera de nuestras fronteras. Bien, vamos ahora con actualización informativa. Mucha atención, es noticia que nos llega desde el departamento de San Marcos. En este momento se realiza el rastreo en busca de una persona de aproximadamente 25 años, según lo indican los vecinos, que fue arrastrada por la corriente mientras trataba de rescatar a uno de sus perros. Como usted lo puede observar, a esta hora hay personal de los bomberos voluntarios, así como también personal del ejército en esa zona del departamento de San Marcos. Ahí tiene usted las primeras imágenes que nos llegan desde ese lugar. Le decía, lo que se sabe de manera preliminar, por supuesto, es que una persona de aproximadamente 25 años trataba de rescatar a su perro de las aguas de este río, pero lamentablemente también fue arrastrada. Hay que tomar en cuenta que el departamento de San Marcos es uno de los más golpeados en los últimos días debido a las torrenciales lluvias. Así que, por favor, con mucho cuidado a las personas que residen en cercanías de ríos y en este momento continúa la búsqueda por parte de los bomberos y el personal de la policía y también se está recibiendo apoyo del ejército.